¡Suscríbete al canal! Es como aprender a hacer más trucos, obviamente van a ser un poco fáciles vloggers, aunque me tardo demasiado, pero pues es chistes que no salgan. Y pues quédense a este video porque estoy segura que me van a salir algunos trucos. No olviden que tengo todas mis redes sociales activas, ahí está ahí como arroba michellecon. Quédense hasta el final porque les voy a mandar muchos saluditos y bueno pues ahora sí vamos a comenzar. Vamos a hacer varios trucos como el oli, este ya me sale pero necesito serlo mucho más alto vloggers. Yo creo que voy a seguir practicando un poquito más el oli porque quiero que me salga muy bien vloggers. Entonces el chiste es pisar bien el pop y pues ahorita lo que vamos a hacer, les voy a dar unos tips para en vez de levantar tu tabla y otras cosas más. Pero bueno, vamos a ir allá que es donde les voy a enseñar como que los trucos. Y creo que lo primero que vamos a hacer es bajar banqueta, por eso aquí traigo mi casco. Pero bueno, vamos. Y tranquilos, aquí está mi cubrebocas, ¿ok? No hay nadie. Pero pues aún así me lo voy a poner. Ok, aquí van los tutoriales de michellecon. Vamos a hacer esto y esto justo sirve para en vez de doblar así las calles, pues también puedes hacer esto. Yo no hago mucho pero claro que me sale, así que vamos a hacerlo. Te vas a subir y vas a agarrar el pop. El pop es justo esta parte que también sirve para muchos trucos como el oli. Y vas a hacer esto. Cuando tú vayas en la curva, vas a agarrar un poco el pop. No así, bloggers, así. Pues así te vas a caer o vas a hacer el tile. Entonces lo primero que tienes que hacer es agarrarte pingüino literal. El pingüino es esto, bloggers. Después de que hayas dominado, digamos que el pingüino, pues vas a poner este pie justo aquí. Vas a agarrar el pop y te vas a como que desviar. No sé si me entiendan. Algo así. Vas a practicarlo muchas veces. A veces te vas a caer, a veces te va a pasar esto como a mí. Como que se levanta un poco la tabla y te desvías. Pues ya al momento de dar la curva, esto te va a salir. Y ahora les va otro bloggers. Cuando tú eres principiante o no puedes equilibrarte muy bien en la tabla. Te voy a enseñar unos ejercicios. Vas a brincar así, así, así. Trata de que no se mueva la tabla. Pues sí tienes que practicar bastante porque si no, no vas a dominar muy bien la tabla. Entonces vas a hacer así, así, otra vez y así. Y esto es para que cuando, al momento de que tú te impulsas, no dobles en T porque eso no se puede. Tienes que hacer así. Y este ejercicio justamente te sirve para no hacer la en T. Entonces haces así, así. Pero primero los ejercicios para que te salga y domines muy bien la tabla porque si no te puedes caer. Y esto es también como de equilibrarte. Entonces pues háganlos. Cuando vayan a frenar, si ven que ustedes agarran su tabla así, bloggers. Entonces para que se vean más cool. Y como esta es la manera más, digamos que la que más hacen, pues se tiene que ver algo diferente, ¿saben? Entonces lo que yo hago es esto. Así que les voy a enseñar. Pero también si eres principiante en el skate, tranquilo, te puede salir. Es algo muy fácil y algo básico para aprender. Así que vamos a empezar. Lo que vas a hacer es practicar esto. El pop hacia adelante. Y después, ya que practicaste el pop, le vas a hacer como así, rebotando, ¿saben? Y ya después de eso, juntas los dos y lo dejas pisar para que rebote. Y ya que lo hicieron, van a agarrar su mano. Y es como si, pues, agarraras algo así rapidísimo de la parte de atrás. Y te va a salir algo así. ¿Ok? Fin. Voy a probar un truco ahorita. Es únicamente el thai. Les cuento que mi primera vez fue justo ese truco. La verdad es mucho de equilibrio. Pero pues ese fue mi primer truco, digamos. Y es algo así, bloggers. Pero bueno, vamos a intentarlo. No sé qué fue eso. Ok, sigamos, sigamos. Sí me salió algo. Casi me da algo. Creo que así me voy a caer. Así que ocuparé mis cosas. ¿Vieron eso, bloggers? Tengo que repetirlo. Esperen, esperen. Déjenme ver, déjenme ver. Ahorita continuamos. Sí funcionó. Más o menos sí me está saliendo, bloggers. Y bueno, pues es hora de hacer el oli. Aquí les muestro todo mi proceso del otro día porque lo grabé. Quiero tratar de hacerlo más alto. Pero necesito poner ahora mis posiciones y saltar más alto. Así que vean mi proceso. Y después ya vamos a practicarlo muy bien para que saltemos muy alto. Y después, ya vamos a practicarlo muy alto. ¡Vamos! No sé si ustedes recuerden Pero yo antes patinaba de mongo Justo cuando, pues, mi principiante Y creo que esta es lo más normal Para un principiante, ¿saben? Entonces ya no lo hago, vloggers La verdad, no, era un error, ¿saben? Cualquiera puede como se acomode O como pueda, entonces pues ahora ya Les digo que no lo hago de mongo La verdad no sé cómo podía, pero sí le daba muy bien Con todo y mongo, entonces ahora pues Los pongo así, en té creo que También es muy mala idea, la verdad Yo no los recomiendo ni en té Que es este, ni en mongo, porque te puedes Caer muchísimo más fácil y no vas A tener muy buen equilibrio, entonces Lo más recomendable es patinar así Y pues ahora es el que lo hago desde hace ya Varios meses, y bueno pues vamos a seguir Practicando, yo creo que ahorita Le vamos a hacer el oli, yo les recomiendo Que sea en piso rocoso, ya que ahí Te va a permitir como que más Así que vamos a hacerlo Ay no sé si vieron vloggers Aquí repetición por favor Mitch Pero bueno, creo que vamos progresando Esta es la segunda vez Bueno, proceso del oli Luego les digo O haremos otro video vloggers De mi proceso con el oli Porque de verdad es un truco que necesitas hacerlo Justo cuando hay muchos topes En tu ciudad Por ejemplo aquí en mi unidad Ahorita les muestro Miren, es este que está acá Entonces lo que vas a hacer Es literal brincarlo con oli Pues lo que yo hago es que Lo subo y lo bajo, lo de siempre Entonces por eso necesito aprender Muy bien el oli Justo para estas cosas de las calles Y justo en este tope Tengo que hacer el oli O sea, brincarlo Y bueno vloggers Espero que les haya encantado este video Pues ya lo concluimos Espero que les gusten todos mis trucos Que digo la verdad No soy tan buena Pero vamos a practicar un poquito más Y vamos con los saludos Vloggers, me tuve que venir a mi sala Este, lo siento Si no estoy en mi cuarto Pero bueno Saludos para Camilo Vlogs Nirvana GC Jime Us Adriana Zoya Peña Brenda Piñeda Leven Chaz Adriana Alfaro Alicón Medina Ana Isis Rivarez Nicola Estrada Ambar BC Viviana JR Enola Huevo Tuit Mejía Danila Galaguer Ana Joaquín Tris Es Juegos Isa Martínez Jacqueline Rivas Marily Dobla Davis Estudin Cállate Luna Valeria Candi Navarro Giovanna Paola Josabun X Evelyn Vlog Isabela Victoria Ed Rose Y vloggers Estos fueron todos los saludos Si quieren un saludo En mi próximo video Suscríbanse Vean este video completo Pongan hashtag Saludame Michaca En los comentarios Este Hola Ay Compártalo Pero lo principal Es que vean el video completo Sin ninguna interrupción Sin nada Y pues eso sería todo Bye Y ahora si vloggers Espero que les guste muchísimo este video Denle like Compártanlo Suscríbanse Si quieren más videos con mi patineta Y también déjenme acá abajo en los comentarios Qué tipo de videos quieren con ella No olviden que tengo todas mis redes sociales activas Estoy como Y con esto me despido Adiós Adiós